... Decíamos entonces que el fiscal pasa a tener un papel sumamente importante, porque es que va a conducir la investigación. ¿Y el fiscal va a tener solamente 48 horas para presentarse ante el juez con la acusación? No, va a tener 48 horas si, como en la mayoría de los casos de flagrancia, tiene lo que se llama una persona detenida. Una persona privada de libertad. Por disposición constitucional hay 48 horas, que son 24 que puede tener en arresto administrativo la propia policía y 24 hasta que se someta al juez. Entonces sigue vigente este plazo constitucional de 48 horas y el fiscal sí desea que se someta a esa persona a la medida cautelar de privación de libertad para esperar el juicio privado de libertad, que es lo que sucede hoy, va a tener dentro de ese plazo que comparecer audiencia pública ante el juez penal que le corresponda, que en general lo que hemos visto es que se sortea, ya no hay jueces de turno, sino que se hace un sorteo de juez. Entonces no se puede elegir, no se va a poder elegir más el juez y allí el juez decidirá si se amerita que este ciudadano espere el juicio privado de libertad o lo va a esperar en libertad con la diferencia respecto de la actualidad, que se supone que el juicio va a ser muy rápido, va a ser a los pocos días o a las pocas semanas. Y allí entonces el juez decide, usted decía, que puede procesarlo como es que se actúa en la medida de hoy. No va a haber más procesamiento como hoy lo entendemos, pero lo que va a haber sí es el análisis del juez de si corresponde llevar a juicio, como el fiscal pide, encauzar a esta persona y si corresponde o no que continúe privada libertad cautelarmente. Así que la palabra procesamiento ya tenemos que dejarla, es encauzar ahora. Ahora no va a haber más procesados y con la posibilidad de que los juicios sean mucho más rápidos, queremos revertir esta situación atípica para el Uruguay, donde más de la mitad de los 10.000 ciudadanos que están hoy privados de libertad no tienen condena. Entonces están procesados, pero sin condena y algo menos del 50% está con condena. La idea es rápidamente llegar al estándar internacional de 30-33% de presos sin condena, haciendo que las condenas de primera instancia, no por supuesto con todas las instancias, pero sí las de primera instancia sean mucho más rápidas. Cuando usted dice más rápido en el tiempo no quiere decir que la sesión puntual sea rápida, sino que el lapso existente entre que se presenta ante el juez y él determine que puede ser encauzado y cuando definitivamente se decida. Esa es la duración de la primera instancia, que sí esperamos que sea mucho más rápida y además esperamos que las audiencias en sí sean rápidas. Lo que nos señalan es que con este sistema de grabación en audio y video de la audiencia, este sistema de litigación oral, las audiencias no demoran mucho. Los jueces trabajan mucho, las salas trabajan mucho, en realidad tienen un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche, pero en ese periodo en cada sala se llevan a cabo varios juicios. No es que ocupe todo el día, la regla sea que todo el día, el largo día, esa jornada doble esté ocupada con un solo juicio, sino que en general las audiencias son rápidas. Por supuesto que juicios extremadamente complicados, investigaciones complicadas, como por ejemplo las que tiene el crimen organizado, bajo cualquier modalidad procesal llevan tiempo. Nos hablaban en Colombia de que había juicios excepcionalmente complicados por narcotráfico que llevaban 4 años y 80 audiencias, pero eso es la excepción. Lo normal es pocos días o pocas semanas para los juicios y audiencias que terminan en sentencia absolutoria o condenatoria de pocas horas, muy rápidas. El fiscal entonces va a tener un papel preponderante y se va a tener que preparar muy bien, ¿no? No le corresponde a usted decir si están preparados los fiscales para esto o no, pero realmente le cabe un papel importante. El juez va a tener más tiempo, no como en las películas si se juega el golf, pero... No. El juez va a cambiar su modalidad de actuación. Hoy el juez hace todo. El juez está en la parte de instrucción, como cuando se llamaban jueces de instrucción en Montevideo en una época se llamaban jueces de instrucción. Cuando estaba el doctor Gervasio Guillot, cuando yo era muy joven, había 5 jueces de instrucción en Montevideo, luego pasaron a ser todos jueces penales, que era otra modalidad. Pero hoy esa parte de los jueces de instrucción, los jueces penales la siguen haciendo. Y después son jueces del proceso, es decir, hacen todo el resto del proceso. Ahora la instrucción la va a llevar el fiscal, que por supuesto no podemos decir si están preparados o no. Damos por sentado que sí, que se está haciendo de parte de la Fiscalía de Corte un trabajo enorme para preparar a estos fiscales para simplemente una tarea que hasta ahora no han hecho. Que por supuesto su eficacia se contrastará como todo con la práctica. Y los jueces pasan a ser, los jueces penales, algo que no hacían hasta ahora, que es dirigir a audiencias públicas. Y esa va a ser su principal función, estar en las audiencias, dirigir el proceso y dictaminar al final. Pero ya no van a ir a los levantamientos de cadáveres, no van a estar en los turnos con todo lo que ingresa hora a hora, minuto a minuto en lo que es penal, sino que eso lo van a hacer los fiscales. Entonces cambian los roles. Y quedan mucho más claros, porque hoy esto de que el juez investigue y al final decida, como que desdibuja el rol del juez. El juez es un tercero imparcial. ¿Y quiénes son las partes? Bueno, las partes son por la sociedad. Está el fiscal, se va también a escuchar a la víctima, lo cual nos va a obligar a nosotros a reforzar mucho la defensa pública. El 90% de las defensas penales del país los hace nuestra Defensoría Pública, que depende de la Suprema Corte de Justicia. Ahora se va a escuchar también en estas audiencias a la víctima. Y a la víctima también va a haber que proveerla de abogados. Y estamos seguros que el 90% de los abogados y las víctimas también van a ser de la defensa pública. Entonces, donde hoy requerimos un defensor por juicio, vamos a requerir dos defensores por juicio. Uno para el indagado o indagados y otro para las víctimas. Y luego, la médula de lo que va a hacer el juez es eso, dirigir ese proceso y analizar lo que se le presenta por parte de la defensa, por parte de la acusación del fiscal y lo que digan el abogado o las víctimas y luego tomar la decisión. Pero ya no va a estar en el día a día de lo que es la investigación penal y eso va a quedar reservado a los fiscales. Por eso, lo que cambian son los roles y se transparentan los roles. Ya la acusación claramente es quien acusa, quien encausa, la defensa es quien defensa y el juez es el tercero imparcial que lo que hace es dirigir el debate y finalmente tomar la decisión por la libertad o por la condena con privación de libertad. Usted decía, vamos a tener que tener dos abogados defensores, seguramente públicos. ¿Hay funcionarios como para tal caso? ¿Para todo el cambio, para toda la estructura, realmente existen los funcionarios capacitados y en cantidad por lo menos? Funcionarios no técnicos sí tenemos, por lo que señalábamos de que con el nuevo proceso las oficinas penales van a ser mucho más chicas. Entonces, aunque haya más jueces, los funcionarios serán redistribuidos. Seguramente donde tengamos la mayor escasez es en la defensa pública, porque sí, la defensa pública, que aumenta las garantías, eso no cabe duda que este proceso tiene muchas más garantías, es un debido proceso mucho más garantista que el debido proceso actual, pero sí, en la defensa pública nuestros requerimientos van a ser seguramente importantes, pero en el caso de las inversiones inmobiliarias vemos que gerenciando bien los recursos existentes con programas adecuados de grabación, con gerenciamiento de las salas para que estén ocupadas todo el día, no con este esquema que hoy tenemos en el resto de la justicia y en la justicia penal actual, de un juez, un juzgado y una sala. No, van a ser un juez, una pequeña oficina, oficinas generales y salas que rotan a los efectos de que el juez lleve adelante el juicio en la sala que esté disponible, en el horario y el día que esté disponible, y bueno, con eso se bajan enormemente, hemos visto eso en Neuquén, en Santa Fe, en Bogotá, se bajan enormemente los costos gerenciando bien los recursos disponibles, pero sin duda vamos a necesitar algunos jueces más y vamos a necesitar reforzar muchísimo la defensa pública penal. ¿Se cambia entonces el sistema de turno de jueces? Seguramente no haya un sistema de turno, sino que los jueces van a trabajar en determinados horarios todos los días y luego habrá un sistema de sorteo. En el caso de Bogotá, el fiscal viene con un formulario que es la solicitud de encauzamiento, se presenta en unas barandas donde están los funcionarios encargados de asignar juez y sala de audiencias y se sortea por sistema electrónico allí mismo. En el momento mismo de ingreso del formulario, el funcionario dice, bueno, es tal sala con tal juez, le da incluso, le devuelve el formulario y le da un CD para que se pueda grabar la audiencia y allí va el fiscal, los indagados, la defensa, a la sala y ante el juez que en ese mismo momento le acaban de determinar. Entonces hay también que mejorar enormemente el gerenciamiento de los recursos disponibles. Hacemos una pausa. Hablamos de la infraestructura, de los costos también que tiene esto y de otros puntos de aplicación. Ya volvemos y continuamos dialogando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Gracias.